El que es justicia El que conoce justo No sé lo que es O sea, yo acabo de venir de una discoteca y no sé bien lo que es Es que qué es justicia Claro Es que estamos en la justicia está el movimiento entonces que es comercio como el comercio lo sabemos el comercio es comprar y vender me han nombrado persona non grata comercio justo si me parece bien tal cual, comercio justo tal, o el molito tal osea yo me haría camisetas que poner a comercio justo tal otra pregunta porque crees que se debería incentivar a la gente a consumir comercio justo es que queda justo tío, es que queda justo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!